Y llegó el momento de contarles lo bueno, lo malo y lo regular de la marca Sammy. Todos los productos, o bueno, la mayoría de los productos, los he usado por mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo, así que tengo una idea muy clara de lo que pienso de esos productos, pero... Estos dos crayoncitos que están aquí me los presó mi amiga Vivi, que de hecho está en la otra habitación. Y realmente no tengo idea de cómo, o sea, es mi primera vez usándolos, así que los voy a poner en pantalla en este momento, por aquí. ¿Qué tal me parecieron usándolos el día de hoy? Y ahora sí, vamos con lo que ya he usado muchísimas veces y vamos a empezar por la parte bonita, así que vamos a empezar por los productos buenos. El primer producto que está en esta categoría de productos súper buenos de la marca Sammy es el maquillaje para las cejas. Desde que lo compré, que fue hace aproximadamente un año, lo uso todos los días. No puedo soltarlo, me duran las cejas absolutamente todo el día, no se corren, no se desordenan. Y como es cremosito, creo que las ayuda a mantener un poquito en orden y no las deja como alborotarse por ahí. Y me parece que queda muy bello. Y además el color, que es el tono número 2, siento que me queda perfecto con mi cabello. Así que a ese producto le doy un completo 10, porque lo amo con todo mi corazón y me ha durado muchísimo tiempo. Y creo que todavía me va a durar mucho tiempo más. Y el segundo producto que entra en la categoría de lo bueno de Sammy es el polvo translúcido. Ese polvo es perfecto para hacer baking, perfecto para matificar la piel y te ayuda muchísimo a mantener tu maquillaje puesto por mucho más tiempo. Pero no es reseco, no te reseca la piel y aparte no tiene flashback. Si te toman una fotografía con flash, no se va a regresar el coso blanco porque es un tono amarillento que además te va a ayudar a iluminar tu rostro. Y a mí me parece que es súper delicioso, súper suavecito, económico y dura muchísimo tiempo también. Y vamos con el siguiente producto que es la sombra mate, pero no de las nuevas mate, sino la sombra mate en la categoría de mineral. A mí me parece que se difumina hermoso. La que yo tengo en el color particular que yo tengo, no sabría decirles sobre los demás porque noto un poquito de inconsistencia respecto a la fórmula dependiendo de los colores. Pero el color que me puse en la transición, el primer color que utilicé es absolutamente perfecto, pigmenta perfecto. Dura todo el día y se difumina delicioso, así que se lo recomiendo muchísimo. Y la única razón por la que tengo ya tan poquita sombra es porque se me cayó muy fuerte y se partió. Pero realmente es tanto producto que les va a durar un montón, no, 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 no de tiempo y vale solo $4,000 pesos. Y hablando de las sombras minerales, otra cosa que me encanta de la marca Sammy son sus sombras minerales brillantes. Como la vino tinto y como la que yo utilizo para iluminar que es beige perlado, me parece que tienen una calidad absolutamente perfecta. Creo que también tengo una que se llama fucsia y no la he podido usar porque no sé cómo combinar ese color, pero la calidad en sí de la fórmula es hermosa, brillan muchísimo y se ven muy 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 bellas. Son bastante pigmentadas y facilísimas de trabajar, así que se la recomiendo 100%. Vamos con el penúltimo producto y es el delineador de los ojos. Este lo puse en la categoría de buenos, pero tiene unos detallitos y lo que sucede es que a veces, si pasas varias veces la brochita, puedes quitar un poquito de producto. Así que lo que yo hago es hacer una línea, dejar un ratico que se seque y hacer la línea por encima y listo. Requiere un tris más de trabajo, pero a mí la fórmula me gusta, me parece que es bastante negrita. No es a prueba de agua, pero en mis ojos dura absolutamente todo el día, no se corre, no se mete en las arruguitas, no hace como que sangra, como que se va para todas partes, no. Se queda absolutamente bien donde tú lo pongas en la mañana y lo que más me gusta es que es un delineador mate que no tiene ningún tipo de reflejos raros ni nada. Y bueno, ese delineador a mí me gusta mucho, pero si a ustedes les gustan cosas hiper mega, súper, 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 súper pigmentadas, que sea una sola pasadilla y que sean a prueba de agua, no les recomiendo este delineador. Pero si a ustedes no les importa eso que les acabo de decir, les recomiendo 100% este delineador. Es el que yo uso cada vez que me delineo los ojos y me gusta bastante. Y ahora vamos con los delineadores de labios que me encantan. La única diferencia entre los Color Factory by Sammy y los labiales, bueno, los delineadores de labios de Sammy como tal, es que los de Sammy son mucho más suavecitos, se deslizan más, pero los de Color Factory tienen un poquito más como de dureza y de firmeza y te permite hacer unos trazos súper perfectos. Realmente las dos fórmulas me parecen espectaculares, a mí me encantan, me encantan, me encantan. Los colores son muy bellos, se aplican súper parejo y te aguantan absolutamente todo el día. Yo los he usado para ir a trabajar y me han durado hasta con una comida. Obviamente se va un poquito la parte de adentro, pero el resto se mantiene perfecto y es súper disimulable. No sé, a mí me parece que son una cosa muy, 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 muy hermosa y me gustan bastante. Así que son los últimos productos que tenemos en la categoría de buenos de la marca Sammy. Y ahora vamos con la categoría de regulares y aquí solamente tengo un producto, bueno, tengo dos, pero son la misma cosa y son las paletas de Sammy. Ustedes en los comentarios me han preguntado mil ochocientas veces qué opino yo de las paletas de Sammy y yo opino que son un producto regular. ¿Por qué? Porque en una paleta pueden encontrar colores perfectos, mágicos, bellísimos, con la fórmula perfecta que tienen las sombras individuales. O sea, una cosa que las enamora profundamente, pero combinada con unos colores que son parchosos y como parecen tiza y son muy polvorosos y horribles. Y no tiene mucho sentido realmente la distribución de colores porque con una sola paleta no se puede hacer un look completo porque la combinación de colores mate con brillante no tiene colores de transición en mate o cosas así. O sea, no pueden hacer un look completo con una paleta. Esta paleta es la más viejita que tengo. Este color es el color más bello que tengo en toda mi colección de maquillaje. O sea, nada se compara al brillo de este color es perfecto. Este y este... ¡Ups! Perdón, el dedo que usé. Este color y este color se ven diferentes en la paleta, pero swatcheados se ven casi que absolutamente iguales, así que aquí se pierde un tono porque son la misma vaina. Este de acá, mate, del final, me parece que tiene una textura bastante fea, se aplica parchudo y no me gusta para nada, pero estos colores de acá sí. Entonces es como una mezcla muy rara y muy inconsistente. Y si pueden ver ahí, el último tono de esta paleta de acá y el penúltimo tono de esta paleta de acá son exactamente los mismos. Así que me parece muy triste uno tener que comprar dos paletas diferentes o haber hecho la compra de dos paletas diferentes para que le llegue un color repetido. Me parece eso muy... como no sé, muy chapa, no sé, no me gusta. Y lo que les digo de la combinación de colores, aquí no hay absolutamente ningún tono mate, así que no pueden hacer un look completo con esta paleta, aunque en esta paleta hay más consistencia en la calidad del producto. Todas las sombras, como son brillantes, son todas las sombras bellísimas, súper pigmentadas, menos este dorado acá, pero el resto están súper bien. Así que ese es el problema que tengo y por eso están en la categoría de regulares, porque son bellas pero inconsistentes. Y ahora vamos con la categoría de productos... de productos que a mí personalmente no me gustaron por razones muy particulares, pero que puede que a ustedes les gusten, así que no me vayan a agarrar muy duro con esto que les voy a decir. Pero aquí tengo tres productos. El primer producto que a mí no me gusta, o sea, ahorita que lo tengo puesto, ustedes ya se dieron cuenta cuál es, más o menos como que no me incomoda tanto, pero el producto que no me gusta es el iluminador, me parece que es muy polvoroso, que es muy amarillo, o sea, no me parece que sea un dorado muy bonito, como que le quede bien a cualquier tipo de piel, sino que es una cosa súper amarillenta, como... no sé, a mí realmente, desde el fondo de mi corazón, el color me parece horrible. Y por eso, precisamente, es que yo uso la sombra beige perlado como iluminador, porque se me parece muchísimo al iluminador de la marca The Balm, que se llama Mary Illuminizer. Incluso yo tengo ese iluminador, pero no lo uso, porque me parece que esa sombra beige perlados a mí es mucho más bonita, hasta para eventos así súper mega fancy, que uno debería como echarse todas las cosas súper fancy en la cara. Yo uso mi iluminador de Samy, o sea, mi sombrita, y me parece súper bonita, porque el iluminador real, que es un iluminador en serio iluminador, no me gusta para nada, el color me parece muy feo. Y ahora vamos con el labial de larga duración, el labial Day to Night. Me parece que su contextura es bastante agradable, pero siento que es muy 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 brillante, o sea, no me parece bonito. A mí me gustan los labiales cremosos, que tienen un brillo como muy suavecito, que se ve muy como jugosa la boca, pero no brillante al estilo que, no sé, o sea, me parece que es demasiado demasiado estrambótico. Y lo que más detesto de ese labial es el olor, me parece demasiado desagradable, es un olor a sandía. Yo soy una persona muy delicada con los olores, y los olores muy fuertes o muy desagradables me generan un dolor de cabeza súper intenso y súper odioso, y yo realmente no puedo usar ese labial. No lo pude probar en la tienda, pero ya cuando lo compré me lo puse y me lo tuve que quitar inmediatamente, porque el dolor de cabeza fue inmediato, y no es un problema que hay con los labiales en barra, como en crayón. Esos huelen súper delicioso, no sé, no sé exactamente a qué, pero huelen muy rico, pero ese labial Day to Night definitivamente. La fórmula no me gusta, no dura todo el día, y apesta. Y vamos ahora con el tercer producto que me parece malo de la marca Sammy, y son dos colores de su nueva colección de sombras mate, que es Ciro de la Claro y Turquesa. Son los colores que estaba más emocionada en probar porque tenían un color súper diferente, un color súper llamativo, pero realmente la fórmula no le pegaron. O sea, a la fórmula no le pegaron donde era, así como lo hicieron con todas las otras fórmulas, o no, con todos los otros colores de la nueva colección que sacaron, que son bellísimos, y que olvidé meterlos en la parte buena. O sea, volvamos, retrocedamos en el tiempo, hacia los productos buenos, y esa colección de sombras mate me parece que son muy buenas, muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, pero dependiendo del color. Así que les recomiendo que swatchen todo en la tienda antes de comprar. Y ahora, adelantándonos de nuevo hacia los productos malos, esos dos son los que les digo, Ciro de la Claro y Turquesa, me parece que son muy parchudos, muy feitos, muy polvorosos, y definitivamente no me gustarán. Y mis amores hermosas, ahora que saben todo eso, quiero que me cuenten en los comentarios qué productos se les antojaron así muchísimo, 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 o qué productos de Sammy han probado ustedes que yo no he probado, y qué tal les parecieron, para que así todas sepamos realmente más o menos qué cositas sí comprar y qué cosas no comprar. Así que déjenle los comentarios de aquí abajo y suscríbanse si no están suscritas todavía, para que no se pierdan ninguna reseña, ninguna cosa, nada de nada de nada de todo lo hermoso que va a venir para este canal. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!